qué tal amigos aquí les traigo ahora una revisión algo rápida ya que es una figura pequeña y es algo que tengo que es la primera vez que tengo una de mis manos de esta línea o de esta empresa no sé es un Funko Pog aquí tengo de John Hammond se acuerdan es el viejito que sale en la primera película y en la segunda él es el digamos el inversionista creador el que tuvo la idea de revivir a los dinosaurios puso el dinero y no repara un gasto como dice su frase que tengo John Hammond el Funko Pog me anime me anime a comprarlo porque este personaje no tiene figura a comparación de los otros por ejemplo de Alan Grant Ian Malcolm solamente tiene su versión Funko Pog es por eso que me anime a comprarlo pues aparte es un personaje no clásico de esta saga de Jurassic Park y ahora Jurassic World bien tenemos acá el Funko Pog es la primera vez que tengo uno y creo que va a ser el único nomás que voy a comprar ya que como dije el personaje no tiene figura así como los otros de esa saga solamente tiene su Funko Pog no acá está vamos a revisar vamos a hacer una revisión así rápida tenemos el Funko Pog es una caja pequeña vamos a comprar acá con los otros ahí está vemos acá que tiene una ventana donde se ve a la Funko Pog no al personaje de John Hammond vemos acá el logo dice pod movies el logo a la que pertenece la figura no este caso de Jurassic Park y es por el 25 aniversario el número de este Funko Pog es el 546 acá tenemos una imagen digamos del Funko Pog dibujado su nombre no John Hammond figura de vinil dice acá abajo advertencia peligro de asfixia partes pequeñas no es adecuado para niños menores de 36 meses ven vamos por el lado tenemos que dice la misma la misma mismo logo que está la parte delante no pod movies su nombre John Hammond 546 una parte de John Hammond acá que se ve sus lentes y su sombrero la figura y el número no bien por esta parte a ver vamos a ver tenemos también el logo pod movies una imagen de la figura su nombre y el número de esta de este Funko Pog la parte de atrás vemos también que dice pod movies el logo Jurassic Park 25 aniversario el número de esta figura tenemos también una imagen del personaje y acá todos los Funko Pog de esta línea digamos de Jurassic Park 25 aniversario que son Dr. Alagran, John Hammond, Ian Malcom, el Rex y Tirasano Rex, el Velocirreactor de Jurassic Park, el Nilofosaurio y Dennis Nedry no el gordo que muere por el Nilofosaurio que se lo come ahí está bien dice acá coleccionarlos todos ¿no? pero Cano Will solamente va a comprar este este nomás va a tener en su colección John Hammond bien abajo dice Funko Pog y acá dice Jurassic Park bueno o sea eh allá que esta empresa pagó todos los derechos de Jurassic Park todo eso no acepta ¿no? bien aparte de abajo no hay nada solamente son letras que no interesan que no interesan y bueno esta es toda la caja ah no por la parte de arriba ¿no? vemos que también dice Pod Movies Funko y acá una imagen de John Hammond bien ahí está la pequeña cajita y ahora vamos a abrirlo vamos por acá vamos a abrir y ver a la figura al Funko como como es ¿no? como se llama vamos a abrir la caja viene viene de esta manera el blister ahí está vamos a sacar a John Hammond y aquí lo tenemos ¿no? yo pensé que venía con una base pensaba pero bueno ahí está la figurita de vinil de John Hammond volteamos ahí está bien bueno ¿qué puedo decir de esta pequeña figura? de este Funko representa bien al personaje ¿no? al viejito ahí está en su la línea de los Funko Pop son todos así cabezones ojos negros ¿no? pero al menos representa al personaje ¿no? vemos que tiene su clásico sombrero con el que aparece en la película sus canas barba, bigotes, sus lentes su traje blanco ¿no? su camisa y su pantalón y sus zapatos blancos ahí está su reloj de oro y su anillo de oro ¿no? y el bastón acá no se nota bien el si tiene el ámbar recuerden que el bastón la parte de arriba tenía el ámbar ¿no? con el mosquito acá no se nota no se ve ese detalle ¿no? del mosquito y por todo lo demás bueno acá abajo ¿qué dice? Universal Studios Funko 2018 ¿no? hecho en hecho en China ahí está Funko Pop de John Hammond bien ahí está una revisión rápida ya que no hay mucho para ver pero va a ser mi primer Funko Pop y único creo que voy a comprar de este de esta línea ¿no? de esta empresa o no sé cómo cómo se se le diga bien hasta aquí dejo la revisión de del Funko Pop de John Hammond espero que les haya gustado ya saben si les gustó me pueden ayudar con pulgar arriba para poder seguir haciendo videos de este estilo de los vintage y videos random ¿no? como este bien si eres nuevo te sugiero que te suscribas para que sigas viendo videos y bueno espero que te unas también a mi página de Facebook que lo voy a dejar abajo en un comentario entonces yo me despido con John Hammond Funko Pop soy Kano Won Kano Will digo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!